El primer gran torneo del 2016, Sit & Go Game Club presenta 15 mil dólares garantizados, con 6 mil dólares al primer lugar. Con el aval de la Asociación de Póquer del Ecuador, este viernes 29 y 30 de enero en las fiestas de embato. Confirmadas delegaciones de todo el país, una espectacular mesa, cash, dealer, choice, satélites en línea en Póquer Live.